Entramos a la cuarta sala del primer piso del Museo Botero y ahora vemos una sala dedicada completamente al trabajo de Botero. Aquí hay acuarelas, lápiz, sanguina, técnicas mixtas. Interior, 1995, lápiz y acuarela sobre lienzo. Fernando Botero. Madre superiora, 1996, lápiz y acuarela sobre lienzo. Naturaleza muerta con sandía, 1993, lápiz y acuarela sobre lienzo. Naturaleza muerta con frutas, 1993, lápiz y acuarela sobre lienzo. Cezanne, lápiz y acuarela sobre lienzo, 1994. Naturaleza muerta, 1994, lápiz y acuarela sobre lienzo. Girasoles, 1995, lápiz y acuarela sobre lienzo. Manos, 1998, lápiz, acuarela y pastel sobre lienzo. Botero. Hombre a caballo, 1994, lápiz y acuarela sobre lienzo. El estilo monumental de Botero crea personajes, objetos y una naturaleza de una dimensión especial, la dimensión Botero. Naturaleza muerta con guitarra, 1993. Curvet, 1994. El último 24, lápiz y acuarela sobre lienzo. Frutero, 1980, acuarela sobre papel. Mujer con zorro, 1998. 1998. Sanguina sobre lienzo. Así terminamos la cuarta sala del Museo Fernando Botero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!